...verdad, no hay monstruos que me quisieran mejor amarme y atacarme si a los bravos de libertad. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño por la mano me vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barrancas. Cuando maneras, cuando maneras, por ti andará. Si a los jueces, con mi honra, a la febrera. Si tus caricias deben ser tiras de nadie más. Aunque mi amor, por locura, si te amo, vuelve más. Cuando maneras, eres la reja de un penal. Quiero ser mi vida, vivir mi vida, con quien me quiera. Y es tan repuesta que estoy lleno por ir a buscar. Y agarraste por tu cuenta las barrancas. Cuando cambian, los gracios de los극os de los 잘adores 그리고 Galencanas Enrique Implea A los vecinos de ahora, como ven, ¡en aplauso! ¡Cuidamos ahora! ¡Cuidamos ahora, muchachos! ¡Dévenlo! ¡Dévenlo, hermano! ¡Que se haya un poquito mejor el caso de Robert Starr, que tengan esta noche ayer! ¡Un aplauso para el niño escolar! ¡Abre el menor dos conjuntos, con mucho amor, que ha salido en la miembro de las ofertas! ¡Y en el corres! ¡Para ver si los flores de Gregory Starr, se mata! Y hoy mi botella me vi A soñar sin recuerdas, amigo Hoy que el día me has que olvidar De bendecir, del destino Yo me acompañé por estar como tan que estoy herido Y en mi no duro el dolor, no eres de mi pez, es mi bien amigo Y yo me paso el tiempo tomando pedidos, oyendo canciones que me hacen llorar Soy solo un volazo, me hebra por el mundo, tomando mis penas, un río y pesado Un abrazo, gente, de estos futuros, los luceos, los luceos, los luceos, los luceos de la mano Yo soy un primo palo ¡Y yo!